Nosotros somos un gobierno transparente, nosotros somos un gobierno que va encantado al Parlamento a rendir cuentas de nuestra gestión siempre que sea necesario. Pero a nadie se le escapa que esta petición de comisión de investigación no obedece al esclarecimiento de la verdad o a la búsqueda de la ejemplaridad en el ejercicio de la gestión pública. Obedece a una estrategia que consiste en vamos a embarrar el terreno todo lo posible para que al final el verdadero caso de corrupción que hoy sacude las conciencias de nuestro país y que tiene como protagonista al exministro de Fomento y número 2 del Partido Socialista, número 2 del señor Pedro Sánchez, pase desapercibido. Esa es la realidad y la valoración que hacemos desde el gobierno andaluz de esa petición.